Bueno, hola, buenas tardes a todo el mundo. Señoras, señores, en este caso el alcalde de momento, no sé si vendrá, está en acto solidario. Nos representa Lola, concejala de Cultura. Y bueno, lo dicho, buenas tardes al público asistente. Para mí, como digo, año tras año es un placer, bueno, presentar este acto, colaborar con la Asociación de Cabracata de Reyes Magos. Nerva, por suerte, tiene un poder asociativo bastante amplio. Pero bueno, la Cabracata de los Reyes Magos, para mí, tiene un significado especial, porque, bueno, todas lo curran, por supuesto, pero yo están prácticamente casi los nueve meses currándolo. Desafortunadamente, lo que es la salida del año, como todos sabemos, tampoco voy a hacer mucho hincapié en eso, ha estado marcada por un acondecimiento de, bueno, como todo el mundo sabemos. Lo que sí quiero recargar de todo esto es, indudablemente, que el pueblo de Nerva, una vez más, se ha echado a la calle, una vez más han colaborado todo el mundo con los comercios, con casas, y, por supuesto, se están haciendo muchos actos, carreras solidarias, etcétera, etcétera. Y desde aquí quiero dar un tremendo aplauso para todos los nervenses, para todas esas personas afectadas, que, por supuesto, vamos a poner cada uno de nosotros en nuestro granito de arena para que salgan en lo más breve posible todos adelante. Bueno, no me voy a demorar mucho más en la presentación y, a continuación, vamos a pasar al acto de coronación de los Reyes y Estrellas salientes. Entregarán las coronas los Reyes y Estrellas del 2020. Y vamos a empezar, vamos a empezar, normalmente se suele empezar con la estrella infantil, que, bueno, en este caso tendría que hacer entrega, Daniela, pero, bueno, la estrella de este año, Dan Hurtado, pues, la verdad que, bueno, ha tenido un pequeño accidente que va a estar con nosotros en la cabargata, que de aquí también quiero darle un fuerte aplauso para que disfrute ese día lo máximo posible, pero, desafortunadamente, no ha podido estar con nosotros. Pero quiero que reciba un cordial aplauso y cuando nos vea en la tele, que, bueno, se acuerde de nosotros. Bueno, vamos a continuar con la estrella de guía que hace entrega Rocío de Jesús y recoge Paula Domínguez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Si el año pasa Hugo Matutano, este año ni te digo, ¿sabes? Bueno, vamos a continuar con el Rey Merchor. Hace entrega Rocío, no, está su hermana, ¿no, Lola? Lola Domínguez y recoge Elena, Ilenia, perdón, Ilenia Domínguez. Son los nervios. Se ha asustado y todo. Gracias. 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Continuamos con el Rey Gaspar, hace entrega Puri Gómez y recoge María del Mar Nieto. ¡Fuerte el aplauso! 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 Buenas noches. Todo pregonero debe de empezar con unas palabras de agradecimiento para su presentador. Decirte gracias se quedaría corto. Corto cuando me has dado la palabra en los segundos de nuestro saludo cruzado. Sé que has visto en mis ojos y yo he podido leer en tu mente la emoción de tener la inmensa suerte de pergonar nuestra cabalgata. Qué grande se me queda el traje de tus elogios. Qué bello es el faro que ilumina la grandeza de tu cariño. Qué bonita es la voz del silencio. Gracias, Melli. En la luz de esta tarde blanca yo quisiera ser poeta para encontrar las palabras que expresen los sentimientos que brotan dentro del alma. Cuando contempla mi Nerva, cuando me acerco de llegada, hasta el corazón me llega el calor de su mirada. ¿Cómo explicar el influjo de mis raíces? Se me nota en la cara. Eres ilusión e infancia, pues sin ti no queda nada. En la lucha me da fuerza, en la tempestad la calma. Nerva, tus hijos todos te llaman. No estás sola, Villa Mía. Ellos siempre te acompañan. Y su orgullo es pregonar. Por eso vuelan palomas y repican las campanas. Por eso soy pregonero. Aunque no me lo esperara, pero llamaste a mi puerta. ¿Y quién hay que no te abra? Pregones muchos mejores y con más don de palabra, pero pregón más sentido, Nerva yo no encontraba. Dame la voz, pueblo mío, que a los cuatro vientos canta, que está Nerva de fiesta por su rey y cabalgata. Excelentísimo señor alcalde de Nerva, aunque no se encuentre con nosotros, autoridades, estrellas de guía y sus majestades entrantes y salientes, Asociación de la Cabalgata de Reyes de Nerva, vecinos de Nerva y personas que habéis depositado en mí la confianza de hacer el pregón de este año. En honor, podéis dar a este balcón un saludo de bienvenida a nuestra fiesta, concretamente a la cabalgata. Dejadme ser en la torpeza de mi palabra un portavoz ilusionado de las nuevas generaciones, que quieren dejar escrito un nuevo capítulo en esa gloriosa historia nervense de amores a su cabalgata. Nos sentimos responsables de preservar un legado de creencias enmarcadas en bellísimas formas y tradiciones. Pero nuestra fe viva debe alumbrar un entorno de tibieza religiosa y en ocasiones de materialismo ciego. Estamos llamados ahora más que nunca a dar autenticidad a nuestro culto y va a profundizar nuestra vida espiritual y compromiso social. Haciendo de la Navidad cauce específico para vivir como verdaderos cristianos. Nerva, un pueblo solidario donde los haya, se ha acostumbrado a levantarse tras muchos infortunios, como el acontecido en vísperas de Nochebuena con la tremenda riada. Una vez más queda demostrada la maravillosa forma de ser de su gente, volcándose y echándose a la calle para ayudar a tantas familias que han sufrido los tremendos impactos del desbordamiento del antiguo arroyo de Santa María. Consciente de ello, solo quiero invitaros a recrear esas vivencias, reviviendo cada momento emotivo, cada ilusión renovada, en ese tiempo que la sabiduría de nuestro pueblo quiso dedicar a su cabalgata de reyes. Nadie podrá saber lo que realmente ha significado en mi vida y el nivel de mis sentimientos hacia ti, pueblo mío. Mío por ese sentimiento título de propiedad a favor nuestro de los cimientos de nuestra experiencia. Son muchos, muchísimos los lugares que podemos encontrar en el mundo y que los hacen únicos, extraordinarios, exclusivos, hermosos. Pero ninguno logrará generar en mi interior los sentimientos, las sensaciones y las emociones que tú, pueblo mío, me regalas cada vez que te visito. Ese es el motivo por el que llevo quebrado y enmarcado en mi corazón tu imagen. Chiquitita pero grandiosamente poderosa, como el misterio de Dios en el corazón de los humildes y pequeños. Por medio de este pregón, les quiero agradecer todo lo que han hecho por mí a lo largo de mi vida, que sigo teniendo gracias a ustedes y a mi familia. Quiero empezar por decirles a mis padres cuánto los quiero. Los quiero tanto que por ustedes mis sueños, mis metas y mis buenos deseos tienen razón de seguir existiendo en mi mente. Los quiero tanto que por ustedes, sin pensarlo, daría mi vida entera. Aunque la de mi padre se fue demasiado pronto, pero sé que sigue estando vivo en mi corazón, porque nadie muere hasta que se olvida. Estoy muy agradecido con Dios y su Santísima Madre por haberme honrado y por haberme dado el privilegio de tener a mi madre, Marta, y a esa hermosa y numerosa familia, que es el mejor cobijo cuando las penas y desesperanzas quieren salir triunfantes de su batalla. Mis diversas en Nerva se remontan desde muy pequeñas, en una casa donde era muy feliz, rodeada constantemente del calor de mi familia. Recuerdo desde muy temprana edad, cuando íbamos al punto, y salir al encuentro de la cabalgata con mis hermanos y la talega de mi padre, que tantas fatigas pasó, como bien sabe este pueblo de la dureza del trabajo en la mina. Ya que la de plástico daba posibilidad de rasgarse y perderse todos los caramelos que con tanta ilusión cogíamos. Ya una vez en casa, cuando volcábamos tanta cantidad, nuestros ojos se empañaban, ya que como en muchas casas, ese era uno de los pocos regalos que teníamos, puesto que la economía de aquellos años no le permitía a sus majestades poder traer más, y aún así éramos tremendamente felices. Pasados los años de la inocencia de mi niñez, en esa etapa donde perdemos la ilusión entre ser niños y adultos, ¡qué ilusos! ¿Quién me iba a decir a mí que recuperaría parte de mi infancia? Sintiendo con toda la fuerza del mundo como ve un niño a través de sus ojos siendo adulto. Recuerdo estar sentada en un bordillo en la calle con la gente y contagiándome de la ilusión y fantasía que la magia de estos días y el marco incomparable de mi pueblo y su capargata me despertaron. Imposible borrar de mi memoria aquella noche fría de noviembre, cuando el tercalor de mi gente acudía a la puja cargada de sueños, muchos nervios y esperanzas de sobra. La intuición no me falló, mi sueño se hizo realidad y con él el tuyo, mi vida. Me es muy difícil expresar con palabras y contarle a mi querida Nerva lo que sentí aquel día. Me vi frente a un espejo y no me reconocí. Estaba teniendo el privilegio de ver a través de los ojos de Gaspar todo lo que aquel inolvidable día tenía preparado para vivir por primera vez. Al salir de mi casa y encontrarme una vez más, pero de manera tan diferente el entorno que nos rodea y que hace a nuestro pueblo único con sus colores y su personalidad propia, sentí un tremendo escalofrío y una enorme responsabilidad de poder dar la talla ante mi gente a la que debo tanto. El sueño no había hecho más que comenzar con unas sacas rebosantes de caramelos y regalos, pero aún más de alegría e ilusión. Tenía que repartir mucho, sobre todo deseos de esperanza, salud, trabajo, prosperidad para mi gente y un sinfín de presentes para todas y cada una de las miradas que se cruzaban con la mía. Llegando a la residencia de ancianos en la primera parada, vacié un poco de mi saca con muchísimos deseos de salud para todas aquellas personas que volvían a ser niños de nuevo y que sin duda eran historias vivas de nuestro pueblo, algo que poco después volví a revivir en el asilo, donde tengo que hacer especial hincapié a la inestimable y desinteresada labor que hacen cada una de las hermanas con su entrega total a los más desfavorecidos. Ya ha pasado el mediodía, cuando entramos en la iglesia, entre villancicos y los acordes de una guitarra que ya no suena en la tierra, pero sí en el cielo. Tuvimos la suerte de ser recibidos por nuestro querido párroco y toda la feligracía para honrar y adorar al verdadero rey de reyes y razón de todas las razones. Por ello, ante aquel enclave y con los sentimientos a flor de piel, he de confesaros que tuve el valor de pedir mi deseo propio. Quería que de tanto como llevaba en mi saca quedara para los míos mucha salud, acompañada de trabajo y deseos de prosperidad, especialmente para mi reina, mi madre. Una mujer luchadora y sencilla que con muchos esfuerzos ha sido capaz de sacar adelante a sus numerosísimas familias. Ojalá mi deseo se haga realidad y pueda disfrutar de ella y de los míos muchísimas cabalgatas. Mi corazón seguía acelerándose. Mientras caía la tarde, de nuevo subí al trono y me sentí tremendamente arropado por mis queridos pages, que sin duda ni en el mejor de mis sueños hubiese tenido la suerte de contar con tan magnífica corte. Llevaba tantos que no había sitio para todos, pero todos estaban conmigo. Lágrimas de emoción cuando lanzamos al cielo ese primer puñado de caramelo que simbolizan la ausencia de los que ven de forma privilegiada la cabalgata desde los balcones más altos del firmamento. Sin poder evitarlo, Gaspar dijo, y este para ti, papá, porque Gaspar también tenía padres y os aseguro que era el mejor de los padres del mundo. Por eso, aunque no lo creáis, sus majestades también lloran. El cortejo prosiguió a los vítores. Gaspar, regalos, caramelos, pa' mis niños. Pero cuántos niños tienen, mi alma. No quería que mis sacas se vaciaran para que nadie se fuese sin un regalo de este rey que tanto disfrutó con su pueblo. No quiero dejar de contaros algo que quedó grabado en mi mente y en mis retinas y no olvidaré nunca. Cuando lo que emitía pasaba a la altura de la gasolinera, concretamente en los pisos de transporte, y debido al parón, me llamó la atención una madre en bata de estar por casa, con dos chiquillos y uno en un carrito de bebé. Solo me observaba a lo lejos, sin decir nada, con prudencia y quizás vergüenza. Sin embargo, a mí me llegó ese grito sin ella abrir la boca, igual que veo en mi trabajo diariamente. Tras aquellos ojos, había una necesidad tremenda, una falta de cariño, de integración, de bienestar. Es por ello que no dudé en llamarla y aún así miraba a cabizbaja porque su humildad era mucho más grande que su pobreza. Entonces me dije, Gaspar, tienes que hacer algo. Sabes de sobra que lo necesitas y cogí todas mis fuerzas e insistí hasta acercarla a mí, diciéndole, toma estos presentes, que este rey mago no quiere ni un solo niño sin juguete, ni padre sin sonrisa. Se hizo de noche mientras hacía de día, con las luces del paseo. Nerva entera estaba en la calle. Paje, abrid las sacas, entera, que el cortejo ya termina y este pueblo necesita ahora más que nunca sentir que los reyes lo dan todo, que no paren de salir regalos, que huelen los caramelos porque aquí hay que echar los restos, que para eso es mi pueblo y por eso me gusta ser de Nerva porque es un pueblo que tiene, lo que tienen que tener los pueblos que más se quieren, sus tradiciones, sus fiestas, su cabalgata y su duende, los recuerdos, las vivencias, lo que olvidarse no puede. Tengo a Nerva sembrada sobre el caíz de mi mente y hay recuerdos nervense, hará donde mi hierba suerte. Los que han vivido en Nerva y se fueron y ahora vuelven y en la ciudad sobreviven soñando blanco celeste y al vero de la fachada, las campanas y la fuente. Sabe bien por qué Nerva me hace crecer y me tiende, puentes de plata que huyen del amor indiferente. Hay que quererte Nerva cerca o lejos donde fuese porque sin ti mis raíces se quedan secas, no bebe, no me permitas Nerva que me aleje y que me ausente y si Dios me quiere lejos que me permita volverme al menos de cuando en cuando para gozar sonriente, volver para que mis plantas sobre tus calles se siembre y lleve yo Nervense de corazón siempre, siempre donde vaya a mi querida Nerva presumiendo de su gente. Querido niño, tú a mí no me conoces pero yo a ti sí. Nunca me has visto en persona pero te aseguro que estoy pendiente de cada uno de tus movimientos y no sabes lo feliz que me haces cuando sacas buenas notas, cuando te reconcilias con tus amigos después de una pelea o cuando le das un beso de buenas noches a mamá y a papá. Esto que son frutos de tu constancia, de tu bondad y de tu corazón siga así y no cambies nunca. Hemos leído tu carta y vemos que has pedido un montón de juguetes. Tienes un gusto extraordinario. Nosotros, los Reyes Magos, hemos probado todos los juguetes del mundo y los tuyos también son nuestros preferidos. esperamos poder traértelos todos pero ya sabes que estamos muy viejitos y el camino es muy largo. Nuestros camellos están también muy cansados y hay muchos niños en el mundo. Estamos seguros que si se nos olvida algo por el camino no nos lo vas a tener en cuenta, ¿verdad? Nos vas a perdonar como cuando nosotros te perdonamos cuando no te comen las verduras o cuando se te olvida hacer los deberes para compensarte por si tenemos algún despiste hemos querido hacerte un regalo adicional. Algo que no has pedido pero que a nosotros nos sale del corazón. Porque, querido niño, debes saber que los mejores regalos, las mejores palabras y los mejores actos siempre son aquellos que salen del corazón. Nunca lo olvides ni siquiera cuando crezcas. Cuando seas un adulto o un viejecito no pierdas nunca tu esencia de niño porque solo de esta forma podrás ser eterno y mágico como nosotros lo somos. Queremos regalarte esta carta con tres consejos que seguro te van a venir muy bien para este nuevo año. Melchor quiere que valores el tiempo por encima de cualquier regalo material, ¿sabes? En el mundo de los adultos el tiempo es lo más valioso y papá y mamá hacen un gran esfuerzo por regalarte su tiempo. Valóralo y no lo pierdas con rabieta, sé felices. Gaspar quiere hablarte del amor, sí, querido niño. Tienes el regalo más grande del mundo, tienes amor de tus padres, tus amigos, tus profesores, no te hace falta venir nada más. Los juguetes, esos con el tiempo se romperán o se perderán, el amor no. Y por último, Baltasar, te quiere regalar empatía, ¿sabes? Seguro que ya te has dado cuenta que yo soy un poco diferente a mis dos compañeros. Su piel es más oscura que la nuestra, pero a que aún así lo quieres y te cae bien. Haz lo mismo con ese niño de tu clase que es más gordito que los demás o con la niña que le acaban de poner gafas. Todos somos iguales, pero a la vez todos somos diferentes. Querido niño, te aseguramos que si consigues valorar estos tres regalos en tu vida, te habremos hecho el mejor de los regalos, la mejor infancia del mundo. Te queremos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y por último, quiero contaros en verso la duda que me asaltaba y es seguro que por eso a mis padres preguntaba. Quería que me dijera quiénes eran los reyes magos y siempre me contestaban como ahora yo los hago. Uno se llama Melchor y de blanco va barbado. Representa al europeo de origen escandinavo. El pelirrojo es Gaspar, es el segundo rey mago. De asa viene a investigar la estrella que lo ha guiado y se ha unido al rey Melchor a esperar al africano. Africano es Baltasar, todo el África cruzado, siguiendo la misma estrella que a Gaspar había guiado. Así que ya lo sabéis quiénes son los reyes magos. Melchor, Gaspar, Baltasar, acabo de presentarlo. Ya mismo estarán aquí, en sus carrezas montados, recorriendo Nerva, como lo hacen desde antaño, repartiendo la ilusión por las calles de los barrios, a los niños y a las niñas que esperan desde hace un año. Pero hoy estoy aquí para anunciar la próxima cabalgata, para anunciar que el próximo día 5 de enero Nerva vivirá otra vez un día muy especial, un día en el que todos los niños y mayores van a salir a la calle al encuentro de sus majestades, un día en el que todos tenemos prisas por encargar a los reyes magos las peticiones de nuestros seres queridos para que no se les olviden. A nosotros tampoco se nos puede olvidar que la festividad de los reyes magos tiene su origen en la Iglesia Católica y que lo que se conmemora es la adoración que los reyes magos hicieron al niño Jesús cuando nació en Belén. Este pasaje está recogido en el Evangelio de San Mateo y además de la cita evangélica dice la tradición cristiana que guiados por una estrella tres reyes magos hombres sabios de Oriente fueron a postrarse ante el niño Jesús y le ofrecieron oro, incienso y mira. El oro es el más noble de los metales significando su reinado el incienso cuyas nubes perfumadas suben al cielo como símbolo de su divinidad y la mirra resina que se usaba como un gento embalsamador como premonición de su muerte. Estrellas dolientes dime tú que iluminas el camino de los tres reyes peregrinos ¿de dónde viene tu luz? Viene de Dios hecho hombre que Jesús tiene por nombre esa es la fuente de luz y por alumbrar quisieran los tres reyes a la vera de ese buen niño Jesús un rey que al niño ofreciera el oro de su reinado que ha nacido entronizado y no lo saben siquiera. Perdón Otro rey le ofrecería el oro de su reinado que ha nacido entronizado otro rey le ofrecería el incienso perfumado por ser divino su grado según después se sabría y por último otro rey le ofrecería mirra al infante lo que tiene por delante es su muerte por la grey así que juntos los tres atraídos por el niño vienen por esos caminos para postrarse ante él aunque la era tecnológica ha eliminado prácticamente las cartas manuscritas las oficinas de correo a donde solo llegan ahora comunicaciones bancarias y publicidad en esta fecha abre sucursales allá donde se asiente un cartero real este personaje será encargado de recibir de los niños y niñas sus peticiones sus anhelos sus ilusiones y de transmitirlas a los reyes magos en esos lugares asistiremos a un interrogatorio en el que el cartero real preguntará a los niños tú has sido bueno te has portado bien los niños como es lógico con su carta en la mano responderán que sí entregarán la carta al cartero y el trámite estará cumplido pero cada uno de ellos ya con la tranquilidad de la carta entregada pesará en su interior menos mal que el cartero no se ha dado cuenta de que ha sido un poco travieso y no demasiado obediente uff y además me he peleado con mis hermanos espero que los reyes no hagan muchas averiguaciones y con esos pensamientos volverán a sus casas contentos y satisfechos porque ya han entregado su carta ya quedó poco para terminar pero teniendo tan a mano a su maestra de los reyes magos no puedo dejar pasar esta oportunidad sin pedirle algo y los que le voy a pedir en mi carta no lo voy a pedir para mí todo el que me conoce sabe algo de mi compromiso social y por ello me permito pedirle a sus majestades que nos traigan a todos la paz que se acaben en el mundo los odios y las guerras que no hay en el mundo una y sola idea que tenga el valor de la vida de una persona también os pido trabajo para los desempleados que de una vez por todas se dé con la tecla para que desaparezca esta lacra social que introduce a las personas en una espiral de descontento de destrucción de su propio interior y de enorme incertidumbre sobre su futuro y por último justicia social para los desfavorecidos que la dignidad de todas las personas esté por encima de la vanidad de unos pocos que todos y cada uno de nosotros tengan las mismas oportunidades que todos tengamos un techo bajo el que cobijarnos un plato de comida que llevarnos a la boca y algo de ropa con la que abrigarnos majestades solo estas tres cochas os pido aunque sé que es muy difícil compracer estas peticiones en cualquier caso si este año no pudiera ser no os preocupéis que el año que viene volverá a existir en mi petición antes de que se me olvide voy a entregar también mi carta al cartero toma mi carta cartero y entregala al rey Merchor de los reyes el primero si no puedes a Merchor entregala al rey Gaspar que a mí el orden me da igual si Gaspar está ocupado entregasela Baltazar no me vaya yo a quedar este año sin regalo que yo mal no me he portado y algo sé que me traerán así que ya sabes tú querido cartero real entregasela al primero si no al primero al segundo si no al segundo al tercero pero entregala cartero que pronto llegará enero y hasta el día 6 yo espero lo que tenga que esperar es el tiempo de las luces el que ahora despereza y das viento a Navidad nos anima y nos despierta de mina y paso doble viene y va y con él nos lleva y lleva en presa tu imagen como en la retina nuestra es el tiempo de los reyes que nos llama y que nos deja que se derma en los laureles nerva viviendo a media darlo todo por su gente por sus niños y su duende la fachada de las casas y los patios y las puertas los disfraces y carrozas es el tiempo de los reyes no os apartéis de su vera que está enero bordando tu vida con oro y seda que está en la luz y el calor soñando con que ya llega el tiempo de la ilusión para postrarse ante ella he dicho este rey gaspar que hace un rato ha entregado la corona quiere pasar el testigo de la ilusión a mi sobrina Triana símbolo de la nueva generación que nos precede con estos caramelos y que reparta la misma ilusión que yo he tenido y siempre estará en mi corazón como en más bello día gracias gracias Gracias. Pregón, pregón bastante emotivo. Ahora te voy a contar lo que me va a hacer. Bueno, a continuación pasamos la palabra a Ylenia Rodríguez, presidenta de la asociación. Vaya hoy como estoy. Ylenia, me vas a mandar paro, me vas a mandar paro. Ylenia Rodríguez, presidenta de la asociación de cabalgata de Reyes Mago de Nerva. Fuerte el aplauso para ella. Buenas tardes. No sé, Puri, cómo calificar, pero creo que nos has dejado todo con la boca abierta. Desde la asociación, nada más que tenemos muestra de agradecimiento por aceptarlo tan gratamente, porque es difícil. Y bueno, la asociación quiere tener un humilde detalle contigo, así que... Bueno, pues una placa en agradecimiento por el premio que tenemos que entregar. Fuerte el aplauso. Bueno, pues yo creo que después del pregón, pocas palabras caben. Ha hecho un gran resumen de lo que es un reinado, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es el tema de asociación, pues como todos los años hemos logrado nuevamente el objetivo de sacar seis carrozas nuevas. Tres de ellas en las que lucirán los tres reyes y tres de motivos, de diferentes motivos. Uno creo que es muy característico nuestro, que llamará la atención, que es motivo minero. El otro hace una pequeña alegoría a los 50 aniversarios de que se pisó la luna. Y el otro, pues nos vamos de barco y obtendremos por aquí unos auténticos piratas por las calles de Nerva. En cuanto a asociación es eso, decir casi un poco un año así, algo extraño. O sea, habría... tuvimos un agobio iniciar ahí de que no llegábamos. Y bueno, compañeros, creo que hemos llegado... que podemos decir que hoy estamos tranquilos. Que hemos podido disfrutar del cartero. Agradecer tantas manos como colaboran, ¿no? De una u otra manera. Agradecer, como no, siempre y públicamente a Francisco Ormegi, que no sabíamos qué hacer la asociación sin él. Él está muy orgulloso... A mi hermano, mi hermano. Él está siempre muy orgulloso de colaborar con nosotros y yo creo que el orgullo es nuestro de que siempre nos tienda la mano de la manera que lo hace. A los redes salientes, creo que a los entrantes nos lo habéis puesto muy complicado. Porque disteis todo de vosotros, estuvisteis completamente satisfaciendo todos los deseos nervenses. Nada más que nos queda agradeceros vuestro buen hacer y a mis compañeros entrantes. Sobre todo, desearles una mejoría pronta a nuestra estrella infantil, que seguro que nos guiará. Igual que la grande, de una manera brillante y espectacular, este día 5, que además nos va a acompañar tiempo. Y de aquí desearles una pronta recuperación. Mis compañeros los reyes, no sé, pero supongo que vuestro deseo será el mismo que el mío. Que en estos días que hemos vivido en Nerva un poco así, hemos mostrado una gran unión y solidaridad. Creo que debemos seguir y hacer esfuerzo los tres por mantener esta unión y esta solidaridad que Nerva ha demostrado. Y llenarnos de ilusiones y de nuevos proyectos a todo el mundo y a todo este pueblo. Y nada más, repartir mucha salud, muchas ganas y muchas fuerzas para seguir todo el mundo adelante. Todos somos Nerva más que nunca. Y viva Nerva, muchas gracias. Y el día 5 nos vemos todos en las cabalgatas. Bueno, a continuación vamos a ceder la palabra a Lola Balester, concejala de Cultura. Fuerte el aplauso para ella, por favor. Bueno, pues buenas tardes, compañeras de la Corporación. Estrella y Reyes Saliente, que abandonan su cargo con gran pena, pero con gran satisfacción. Estrella, entrante y Reyes, que van a acoger su reinado con gran alegría e ilusión. Presidenta de la asociación, miembros de la asociación, vecinos y vecinas de Nerva. Hoy me toca la tarea difícil de estar como representante municipal en este pregón y en este acto. Pero también lo hago con cierta ilusión y cierto compromiso desde como alcalde que no está y con todos mis compañeros y compañeras. Hoy quiero decir que, gracias a la asociación, vamos a tener un día grande en Nerva. Su labor es siempre desinteresada, constante y hay que valorar su esfuerzo porque están a lo largo del año haciendo muchísimas actuaciones y actividades para que el día 5 Nerva luzca. Así que, en primer lugar, agradecer tanto a la presidenta como a la asociación su trabajo y su interés. En segundo lugar, también quiero agradecer a la pregonera que nos ha mantenido atentos, expectantes y nos ha hecho sentir lo que es Nerva y lo que se ha vivido durante mucho tiempo y la ilusión de los reyes y los acontecimientos hasta ahora vividos. Y también quiero decir que no podemos olvidar el día de hoy, el fatídico 19 de diciembre. Pero en relación al día que nos ocupa, también tengo que decir que la estrella se adelantó. La estrella de Oriente nos cubrió y con sus cinco vértices nos hizo vivir un día especial porque nos cubrió de valentía, de coraje, de solidaridad, de fuerza, de unión. Y esa estrella que se adelantó desgraciadamente nos hizo salir adelante, nos guió a todos los nervenses y nos hizo vivir un día especial pero de una manera muy diferente. Nos hizo ver que siendo todos una piña podíamos salir adelante y pudimos ver y comprobar que Nerva fue una noticia frente a una catástrofe pero también fue una noticia respecto a la forma de ser y de actuar de los nervenses. Y ante esa estrella que nos guió ese día y que se adelantó desgraciadamente sí que tengo un deseo que pedir en nombre de mis compañeros y el alcalde y es prosperidad. Mi pueblo, nuestro pueblo necesita prosperidad. Amelchor, Gaspar, Baltasar, prosperidad, prosperidad en educación, prosperidad en salud, prosperidad económica, prosperidad laboral, en salud también, en seguridad ciudadana, en cultura, en comercio. Y que nuestro pueblo sea llevado por las lindes de todos los municipios fuera de las fronteras y que nuestro nombre Nerva sea conocido por millones de cosas porque tenemos que ser prósperos. Y también quiero decir que frente a esos días grises donde estas vértices se iluminaron en ese día, también quiero decir que también el día 5 nuestro pueblo debe olvidar y debe salir y brillar. Ser luz, ser color, que los reyes siempre nos estén alumbrando, que durante 365 días nos marquen el camino y que esa prosperidad que desde aquí hacemos ese llamamiento sea una realidad con ese coraje y esas cinco vértices que nos cubrió el camino durante ese día y que todos en una consigamos una Nerva próspera, solidaria y bienvenida. Muchas gracias, feliz día de la cabalgata, feliz día de reyes y que las ilusiones de todos los niños y de todos los nervenses se hagan realidad. Muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí queda por concluido el acto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el año que viene por aquí. Muchas gracias a todos. Aplausos